Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí para jugar un partido en 4K, ojo al dato, en el use open, abierto el tejado, si, porque no va a llover, y 1-6, pim pam, clase mundial, leyenda, gran slam, vamos a jugar en gran slam porque estoy loco, y vamos a ver que tal, no voy a quitar ninguna ayuda visual, porque bueno, así lo veis, vosotros un poquito, y sobre todo yo veo donde apunto, porque es que sin la ayuda visual, no lo sé, en fin, este juego me encantaría poder disfrutarlo, pero a día de hoy no lo disfruto para nada, pero para nada, se me hace muy incómodo en muchísimas cosas, subir a la red, bolear, rematar, las bolas fáciles, apuntar, el tema de la sincronización, hay alguien, por Dios, que me lo ponga en los comentarios, hay alguien que da todas las bolas en verde, porque creo que eso es imposible, tío, es como que va demasiado rápido, no sé, yo pillo en cualquier juego, soy capaz de pillar el tenis world tour, y darle con buena sincronización, por así decirlo, tampoco es que sea muy complicado, pero yo que sé, el todo es pin, pues le puedo poner, no sé, sincronización más o menos siempre verde, o casi verde, y todo el rollo, pero en este juego, se me hace imposible, además de que, por la pantalla que tengo, de 43 pulgadas, y lo cerca que estoy, a menos de un metro, o metro, metro y poco, pues, se me hace muy complicado, mejor dicho, imposible, el fijarme en la animación del muñeco, a la hora de poder realizar y mejorar esa sincronización, ¿no? Que ahora mismo, pues, me estoy más o menos fijando un poquito en el muñeco, pero luego va a haber momentos en los que los puntos sean más rápidos, y no me fije en el muñeco, porque me fijaré, vaya, fijaos el efecto de la pelota, eso me gusta mucho de este juego, el efecto de la pelotita, pero bueno. Vámonos, está en máxima dificultad, vámonos. Vámonos, sí señor. Vale, ha entrado. Buena. Buena, sí señor. Vale, estamos, estamos reventando, sí, sí, coge la toallita ya, crea que la vas a necesitar. No, igual perdemos, ¿eh? Lo más seguro es que perdemos, pero no pasa nada, hombre. Buena. Vale, bien. Y ya está. Ok, vale, 50. Punto. 40 no, 50, vámonos. Vale, genial. Perfecto ese golpe. Como veis, si doy en rojo, mejor, la verdad. Doy en rojo y los golpes son mejores. Personalmente. A ver, a ver. Uh, qué malo, qué malo, qué malo. Venga, compañero. Saca 190. Pablo, eres subnormal. ¿Qué me está pasando en el saque? Pues, me está pasando lo siguiente. Y es que... Eso, le doy en rojo, pero con demasiado tiempo. O sea, que suelto. En cuanto voy a dar a la... ¿Qué hace el muñeco, tío? De verdad, esas cosas. Venga. A reventar un poquito la bola. Buena. Buenísima. Claro, tío, si... Ah, Dios. Culpa mía, culpa mía, ¿eh? No me quejo de nada. De momento no me quejo de nada. Vamos a ello. Vale. Estupendo. Primer ace. Me lo he comido. Aunque muchas veces me ha pasado de que voy hacia un lado. En este caso, pues, no ha sido así, ¿vale? Ha sido que yo me he equivocado de lado y ya está. Pero muchas veces me ha ocurrido en este juego... Otra vez. Pablo, suelta más tarde, coño. En fin. Vale. Lo he dicho, que muchas veces cuando estoy restando... Pues, lo que me ocurre... Joder, de verdad, tío. Si es que... Si es que... ¿Qué quieres que te diga? Si es que vas alto. Es el puto muñeco de mierda. Entre que vas alto. Se pone amarillo. De pronto, cambia rojo en cuanto suelto. Tío. Y... Oh. Complicadísimo. Venga, va. Claro, tío. Normal. Normal. Estoy perdiendo mi saque, Quillo. No puedo perder mi saque. Venga, va, va, va. Puedes moverte. Gracias. Vamos. Mejor. Mejor. ¿Lo ve? Esta bola la tendría que reventar. Y sería súper fácil. Pero... ¿Qué hace el muñeco? Una mierda. Esas bolas son súper complicadas. Es flipante. No lo entiendo. No entiendo como una bola fácil... La puedes hacer súper complicada en un videojuego. No lo entiendo. Venga, pilla esa, crack. No. Pillarla, pilla. Venga. Vamos a romperle. Y a ver si no me pasa lo que estaba diciendo, ¿no? Que algunas veces me saca a la derecha y yo me voy hacia la derecha y aún así eres tonto. Que suelto demasiado pronto, coño, Pablo. Inútil. De verdad. Pongo nervioso, Quillo. Vámonos. Línea por fuera, ¿no? Venga, va, ¿eh? Va. Hay que meter. De verdad, tío. Pero si es que pasa la... Pasa el color de verde a rojo... ¿En cuánto tiempo? Habría que cronometrarlo, eso. De verdad, es... Y entre que estoy mirando... Al maldito puntero de los cojones... Para saber... ¿Dónde apunto, tío? Pero, pero... Pero, Dios mío. Dios mío. Dios mío, qué lamentable es este juego. Es horrible, tío. Los remates, las poleas... Oh, en fin. Vale, bien, que entre. Claro, tío. Si es que en un momento... Debería... Es que mira que es fácil poner... La sincronización más fácil... Y la dificultad de la IA... Más complicada. Pero no. Podría haber diferentes niveles... De dificultad. Pero, ¿para qué? ¿Para qué mejorar la experiencia de juego? ¿Para qué? ¿Para qué? Venga. Ventajita. Vamos. Vamos. Ventaja del resto. Fuera. Vale, estupendo. Lo veis que ni me fijo dónde bota la pelota. Me estoy fijando todo el rato donde apunto. Y hacia... Nada, tío. Lo veis que... ¡Dios! Horrible. Horrible los restos. Horrible. Mira que era un golpe... No sé. Ha sacado 136. ¿Por qué no me lo pones que sea más fácil? Tío, de verdad. Vaya puta mierda. Joder. Nada, tengo que perder dos puntos seguidos por la mierda del resto, colega. No, si llega a todo. Es Superman. Madre mía, tú. Venga, iguales, que diga. Voy a decir ventaja, pero no iguales. Claro, tronco. Entremoverme. Eh... ¡Ah, Dios mío! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Me encantaría cambiar el tema de que... Bueno, no sé. La sincronización sea más fácil. Y eso arreglaría... ¿Cómo que ahí no le he dado bien? Es que como... Como que si apuntas un poco... La sincronización se vuelve más compleja todavía. Y falla. Eso, claro que sí. Estoy apuntando al medio, pero le das en la red. Claro que sí. Sí, porque... Porque le he dado en rojo. Porque, claro. A ver cómo pillas tú eso en verde. ¿Cómo lo pillas? Es que es una... ¡Coño! Ya voy perdiendo. La puta mierda el juego este. De verdad. Y soy el primero que quiere... De verdad. Que quiere... No sé. Disfrutarlo. Pero es que es imposible disfrutar esto. Para mí. Es imposible, tío. Sí, Ale. Pero ¿qué haces? Tonto, payaso. Motivado. La he liado, la he liado, la he liado. La he liado, tío. Venga, va. Concentración, tío. Vamos a dejarnos de gilipolleses. Te centras un poquito. Y toma. Y toma. Y ya está. Vámonos. Vámonos. 4-1, ¿no? Muy bien. Bravo. Es fallo de sincronización. Es completamente fallo de sincronización, tío. Vamos. Sí, se me da mejor cuando le doy mal que cuando le doy bien. O cuando me fijo para intentar darle bien. Prefiero no fijarme porque... Nah, ya estamos. ¿Lo ves? Me fijo un momento en el puto resto y ya lo fallo. Antes no me he fijado ningún resto y los he metido todos. Venga, hombre. Mira que estoy apuntando al fondo de la puta pista, ¿eh? Pues se me queda en la red. Mira que es un liftado. Pues se me queda en la red. Porque si fuera un corto... ¿Qué haces? Ah, vale. Que he hecho una dejada sin querer. Que soy imbécil. Que soy imbécil. Que he hecho una dejada. Y claro, una dejada no lo puedes hacer si estás restando. Porque en este juego... Pues ya sabes que las cosas reales no le gustan a este juego. Le gusta más lo fantástico. Bueno, un contrapié. Genial. No suelen salir muchos. Tío, pero vamos a ver por qué me pillas a mí un contrapié enorme cuando tengo todo el tiempo, tío. No entiendo. ¿Qué pasa? Lo de reposicionarte en el centro es... Para otra gente, ¿no? O para otros juegos. ¿Lo ves? Ahí le doy un rojo y me entra. Hay cosas que yo no entiendo. Y ese en cambio que era una bola más fácil, pues... Casi la fallo. Una dejada. Bueno, y se vuelve loco. Y se vuelve loco. En máxima dificultad. Y se vuelve loquito. Ya está, tío. Es que no me puedo fijar. De verdad. No me puedo fijar en la sincronización. Porque... Me pasa. Vale, bien, 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 bien. Juego. Vámonos. Teo, si es que vamos a ver un cortado. Ni siquiera estoy apuntando que va al puto casi centro. Coño. No. Vamos. Vale. Vale. Importante. Meterla dentro. Ya está. Con meterla al centro en el resto ya va más que... Ya tenemos algo. Me cago en la... Que no quiero perder, tío. Así. Corre. Un botón de correr. Ya estamos con las poleas. Bueno. Los fallitos del juego. Todos los fallitos, ¿eh? Cuando la pelota te va por las rodillas y no puedes darle. Los globos estos raros que... Que él nota se va para atrás. Y todo el rollo. Ese golpe debería haber sido súper fácil. Además de haberlo boleado. Pero... ¿Para qué, no? Lo de la bolea. Bien. ¿Para qué lo de la bolea? Venga, deja de saludar. ¿Para qué lo de la bolea? ¿Para qué bolear eso, no? Bien. Venga, ¿a tu casa? A tu casa. Sí, señor. Tres. Vámonos. Sacamos nosotros ahora para perder. O mantenernos en el partido. Venga, va. 180. Vamos a sacar con el saque fácil. Y sacamos el saque fácil a ciento... Venga, tío. Entra. A 144. La verdad es que la diferencia de velocidad no se nota o no se aprecia en la bola. No sabía, tío. Venga. Tío, de verdad, ¿eh? Joder, colega. Es saca un verde, ¿no? ¿No es saca un verde? O se me ha puesto en rojo en el último momento. No lo sé. Venga, tío. De verdad. Me cago en la puta madre que parió el juego este, tío. Nada. 40-0, quillo. Apunta como una... Mierda se apunta esto. Horrible, horrible. Ah, tío. Es una mierda. Es una mierda. Se me hace... De verdad. Se me hace horrible... La experiencia de juego. Horrible. Horrible. Entre las mierdas de las boleas. Los remates. El no bolear una bola alta. Los muñecos que se teletransportan de pronto y llegan a cosas que tú piensas que no llegan. El tener que estar fijándote dónde estás apuntando en vez de fijándote en la sincronización del muñeco. Porque yo no me puedo fijar en una cosa, o sea, en las dos cosas a la vez. O me fijo en una o me fijo en la otra. ¿Por qué? Porque están demasiado distanciadas para poder fijarme en las dos a la vez. Porque tengo una pantalla grande, no chiquitita. Ah, en fin. Se me hace de verdad imposible jugar esto. Y mirad que me encantaría traer el modo carrera. Pero es que no lo traigo por eso. Porque es que de momento el juego para mí es insoportable. Es insoportable. Pero bueno. Ojo, ¿eh? Que lo he puesto en máxima dificultad después de un tiempo sin jugar. La otra vez en directo. Y fíjate, casi gano, ¿eh? Casi. Entre comillas. Casi. Pero bueno. Ay, señor. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.